Y hoy estamos aquí con un vídeo súper diferente a todos los que habéis visto hasta ahora. ¿Y sabéis por qué? Porque no voy a hablar nada. Estoy aquí con este señor, es un crack, y él me ha dicho, Raúl, tengo las pelotas suficientes para contar cosas que a muchos les gustaría escuchar. Y he dicho, pues, todo tuyo. Así que voy a quedarme callado, lo prometo, hasta el final. Bueno, algo le dejaremos hablar. Bueno, lo primero que quiero decir es que este vídeo se lo he ofrecido yo a Raúl de manera totalmente gratuita, sin nada a cambio, que nadie piense que esto está todo preparado, ni muchísimo menos. Y la idea ya la llevo dando tiempo vueltas, pero hasta no conocer a Raúl en persona, que es lo que ha sucedido hoy, pues no me había decidido. No me voy a enrollar mucho, os voy a contar mi experiencia y lo que yo he pasado, que seguramente es lo que muchísimos de vosotros estáis pensando cuando veis los vídeos de Raúl, de Preico, y os pasa por la cabeza a todos. Yo os cuento muy brevemente mi historia y luego os cuento lo que pensaba y lo que pienso ahora mismo. Bueno, mi historia es como la de muchos. Yo trabajaba en una gran empresa, tenía unas deudas adquiridas, al cesar esa gran empresa no pude hacerle frente a esas deudas mensuales que tenía y te empecé a dejar de pagar. Al empezar a dejar de pagar, vinieron los problemas, llamadas, e-mails, llamadas a familiares, llamadas al móvil constantemente que aún a día de hoy sigo recibiendo. Comentaba Raúl que este mismo lunes 22 llamadas de teléfono que se pueden ver. Entonces, bueno, como casi todo el mundo, pues te metes en internet, buscas soluciones, intentas hacer lo que sea y un buen día navegando por YouTube me encontré la página de Raúl, Preico Jurídicos. Entonces, esa es un poco mi historia. ¿Qué piensas en el primer momento cuando ves la página de Raúl? ¿Este quién es? ¿De dónde he salido? ¿Pero qué está diciendo? Entiendo, pero ¿cómo que se jodan y que les den por el culo? O sea, pero vamos a ver. Darte cuenta que estás en una situación mental un poco fastidiada, por no decir mucho, ¿no? Entonces, la duda que yo tengo seguro que la teníais un montón de gente. Esto es otro pirata que viene a quitar el dinero, que nos viene a ver cuánto tarda si me pongo en contacto con él en pedirme algo de dinero por anticipado, etcétera, etcétera. Yo siempre estaba esperando en algún vídeo el momento en el que él dijera algo del tema económico. Bueno, seguí siguiéndolo, he de decir que varios meses, a medida que los problemas no dejaban de crecer, evidentemente, porque cuando más tiempo pasa sin pagar, más crece el acoso y más crecen los problemas. Un buen día, ya ante la desesperación, dije, mira, ¿qué más dan? O sea, ya lo he probado todo, ya he probado los bancos, ya he probado refinanciaciones. Voy a probar, a ver qué pasa. Y si veo algo sospechoso, le digo, vale, chao, amigo, eres un timador. Esto es así. Y el que diga que no se lo ha pasado por la cabeza, es que estoy seguro de que miente. Miente y día. Miente, seguro. Bien, ese día me mando un e-mail o... No, primero trato de contactar vía telefónica, no lo consigo, entonces mando un e-mail, porque aún no tenías la página, aún no tenías creada ni siquiera toda la superficie que tienes ahora de trabajadores, la infraestructura. ¿Cuándo fue? ¿Qué fechas? Hace mucho ya, yo te estoy hablando, estamos en 2020, yo creo que sobre el 2018, más o menos, final de 2018. ¿No tenías la infraestructura de Preico que tenías ahora? No, no, seguro. Ni de las... No, no, ya te lo digo yo. De hecho, te lo digo porque no se me contestó la llamada y no se me contestó el e-mail y ya dije yo, pues, ves, ya sabía yo, esto es último. Ah, ¿cuál es mi sorpresa? Que a la semana sí se me contesta el e-mail. Si me dice, hola, soy tal, de Preico, no sé qué, no sé cuánto tal. Entonces ahí ya llevas una primera sorpresa y es que primero pensabas que no y resulta que es que sí. Bueno, se pone en contacto conmigo y me invita Stivaliz en una fecha X a que me ponga en contacto... Perdón, a que me van a hacer una videollamada para explicarme bien cómo va el tema y demás. Previamente a eso, lógicamente, como tú lo explicas en la página en tus vídeos, se te pide una serie de información concreta y pequeña, concho, pues, para ver también que tú no estás tratando de hacer nada extraño, ¿no? El día de la videollamada es otro día súper importante en el cual te das cuenta que detrás de estos vídeos y detrás de Preico hay personas, ¿sabes? Hay personas que se responden, hay personas que te llaman y que te explican las cosas. Es súper importante. Poco a poco tu confianza va creciendo. Bueno, después de esa videollamada viene el segundo palo en el que muchas de la gente dirán, ves, ya sabía yo que esto era mentira y que tenía el truco en algún sitio y es que se te envía el dosier de documentación que hace falta para empezar... El de los requisitos. Correcto, para empezar la ley de la segunda oportunidad. Que sí, que cuando te llega dices... O sea, es un dosier así de papeles. Pero ellos te avisan, no te lo esconden. Dicen, mira, es un montón de papeleo. Te va a llevar mucho tiempo conseguir todos estos papeles. Pero es que nosotros no podemos. Todos son trámites personales. Y efectivamente, cada vez que intentas hacer un trámite ves que es algo personal y que nadie puede hacer por ti. Ni un abogado, ni un notario, ni nada. Con lo cual, lo primero es que te choca, pero lo segundo es que efectivamente te están diciendo la verdad. En ese mismo email se te manda también, no sé cómo decirlo, el precio, las costas, digamos, ¿no? Los gastos de crecimiento. Efectivamente. Lo que cobra Preico, para el CETA. Bueno, se te manda un importe. Entonces, yo... ¿Te cobran? Puedes decirlo, ¿eh? Vale, a mí se me pidieron 2.000 euros en 10 cuotas, ¿vale? De 200 euros cada una. Yo hice el primer ingreso de 200 euros y, pues, lógicamente no podía hacer más ingresos porque o comían mis hijos o le pagaba a Preico o le pagaba a los bancos. Y, lógicamente, primero es mi familia. O sea, por encima de todas las cosas. Entonces, ese fue el momento quizás más determinante en el que yo me di cuenta de que por encima de la sociedad de Preico jurídicos hay personas. O sea, hay personas que lo que están contando en los vídeos es cierto. Y lo que Raúl dice es cierto. Yo me puse en contacto después de tres meses más o menos que no podía retomar el tema del pago. Me llamasteis de la oficina a una compañera. Entonces, me puse en contacto con Estivaliz. Y yo le dije, Estivaliz, no puedo pagaros de momento. No puedo, no es imposible. Mi situación es esta, esta y esta y no puedo. Y lo primero que se me dijo es, olvídate. Olvídate. Y hoy me lo han vuelto a repetir. Olvídate del tema, olvídate del dinero. Nosotros vamos a seguir para adelante. Vemos que esta es tu situación. Creemos en ti. Y vamos a lucharlo. Cuando te dicen eso, es cuando ya por fin haces y dices, Concho, pues es cierto. Esto no hay nada detrás. No hay nada extraño. Hay dos personas luchadoras con un equipo que le ayuda inmensamente. Pero que a estas personas se le ocurran muchísimo. Estas personas han venido desde Barcelona a Madrid única, sola y exclusivamente para acompañarme a mí a una notaría. A firmar una documentación sin pedirme nada. Pero cuando digo nada es nada. Cero. Entonces, esto ya te hace ver las cosas de otra manera. Todas esas dudas que tenías, de verdad, o sea, olvidaros de ellas. Es real. Yo no me lo creía. Pero esta gente es real. Es de carne y hueso. Yo hoy, cuando los he conocido por primera vez, me llevaba una súper alegría. Se lo contaba mi mujer. Le decía, he conocido a Raúl y a Stíbal. Y le digo, parece increíble ver a una persona de YouTube así tan famosa, ¿no? Y tal. Y es cierto. O sea, están aquí. Me han ayudado. Hoy me han vuelto a repetir que me olvide del dinero. Que cuando pueda, si puedo, ya les iré pagando como pueda y donde pueda. Y básicamente creo que un poco es esto el resumen de lo que yo quería contar. Bueno, bastante. Yo te lo agradezco porque las dudas que tienes tú, como bien has dicho, las pueden tener otras personas. Estoy seguro. Yo sé las dudas que pueden tener muchas personas porque como he pasado por una situación que ya todo el mundo lo sabemos, evidentemente es así. Pero también me cuesta encontrar personas que me digan, Raúl, yo quiero ponerme delante de la pantalla como tú y decirlo. Porque muchos no quieren que su familia se entere por lo que ha pasado. Siguen pensando que a lo mejor eres mejor persona por no haber terminado nunca. Y para mí no es así. Porque cuando las cosas te van bien, te van bien y cuando te van mal, te van mal, pero es que no hay que tener ayuda a la pagada. Al contrario, se alejan cuando te va mal, pero cuando te va bien, tienes novia por todos lados. Por todos lados. Y esto todo es así. Y te das cuenta, tristemente, cuando trabajas en una edad multinacional, como trabajaba yo, que tenía muchos amigos, y cuando dejé de trabajar ahí, desaparecieron todos. O sea, no me ha llamado ni uno. Y te das cuenta también de que muchas veces te echas la culpa, como tú bien dices en tus vídeos, de que, vale, parte de la culpa es tuya. Tú vas a una entidad crediticia, sea un banco, sea otra entidad, a pedir dinero por lo que sea. Bien, porque estás equivocado y quieres vivir por encima de tus posibilidades. Bien, porque necesitas tapar otra deuda, que sigue siendo un error, pero lo haces. Pero te puedo asegurar, Raúl, que lo que dices tú, luego te pones a pensar y dices, a mí en todos los sitios me han pedido mis nóminas, me han pedido mi declaración de fiesta, y han hecho un estudio financiero. Y en todos me han dicho que sí. Entonces, si me dicen que sí, yo digo, bueno, ¿será que puedo pagarlo? Nada más lejos de la realidad. Es mentira. No puedes superar el 33% de grado de endeudamiento, pero lo hacen porque saben que luego te pueden pillar por algún lado. Exacto. Y si no te pidan a ti, ya te espabilarás porque si no acosarán a tus padres o a tus vecinos, familiares, y con tal de quién pade esa situación, vas a conseguir dinero endeudando a otros familiares a que te lo presten a ti. Es correcto. Y esta es la puta realidad, y esto ya no es ningún secreto porque tengo mucho tiempo contándolo. Pero vamos a ver, si aquí en España se ha rescatado a la banca con miles de millones de euros, ¿no vamos a poder nosotros coger y también nos van a poder recuperar después de tener un batacazo financiero? Pero, venga, que todavía queda por ahí algún soplapollas que va diciendo que a las personas que se pegan un corrazo no habría que eliminar esas deudas. No, claro. Pero sí que tú con tus impuestos pagas un rescate multimillonario. Por ejemplo, ahora el de Bankia, que se va a fusionar con la Caixa, pero no van a devolver el dinero que cogieron nuestro. Pero luego no hay dinero para pagar el ERTE, luego no hay dinero para las pensiones, luego no hay dinero para nada. Pero a ellos sí, y a las personas no. Lo que pasa es que sois unos ignorantes y sois algunos unos bocachanclas. Pero aquí somos casos reales, y nuestros importes son mega reducidos a comparación con lo que nos roban cada político al día. No me jodáis. Y si de embargo nosotros, si nos arreglamos financieramente, volveremos a pagar el IVA porque no tendremos dinero escondido bajo el colchón, y haremos situaciones normales. Y entonces se mueve lo que es la economía. Pero cuando nos obligan, por ejemplo a mí, cuando me obligaron a que no podía tener mis cuentas bancarias, yo ya estaba cobrando dinero en B. Porque si lo hacía en A me lo embargaban. Y el hacerlo en B perjudica a los terceros. Porque yo no pago impuestos, no llegan los hospitales, no llegan las ayudas para los colegios, no llegan ayudas porque no pago impuestos. Pero cuando se creó la ley de la segunda oportunidad, si os leís el preámbulo de la misma ley de aquí del 28 de julio del 2015, ya nos lo cita muy claramente Felipe VI. Esto que nos dijo él, oye, mira, aquí si aprobamos finalmente esta ley, es porque también vamos a recuperar esa economía sumergida que existe en España, e indirectamente nos vamos a ver todos beneficiados. Así que por persona que cada vez le arreglamos los problemas de la vida es una oportunidad, ayudamos al mismo tiempo a que volvamos a recuperar la economía en España. Y esto funciona así, es una rueda. Nunca lo he explicado de esta manera. Sí, pero tiene también su lógica, y es que es cierto, y además pensar, como pensáis muchos de vosotros, diariamente estamos viendo en noticias, periódicos, televisión y demás, gente de altas esferas que debe X, que debe Y, que debe Y. Y nosotros, nosotros que debemos cantidades irrisorias, 10.000, 11.000, 30.000 euros, o sea, cantidades que hoy en día son de risa, no dejan de estar acosándote. ¿Cuántas cartas te he llevado yo hoy? 22 cartas de notificaciones de aseas, de no sé qué, de no sé cuánto, 22 llamadas diarias diciendo que qué pasa. ¿Y por qué? Por 30, por 35.000 euros, y los que deben millones, ¿qué pasa? Que a esa gente no les ocurra absolutamente nada porque tienen dinero, y buenos abogados que les pueden defender y demás. Nosotros también tenemos derechos. Tengamos o no tengamos dinero. Obligaciones y derechos, siempre lo digo. Correcto. Y estos derechos, pues es lo que nos toca. Eh, a nadie le gusta. ¿A ti te gusta esto de entrar en ella a su oportunidad? No, te aseguro que es horroroso porque la gente te mira con mala cara, te mira con cara rara incluso, pero es lo que hay. O sea, esto debería de estar más expandido para que fuera una normalidad. ¿Pero tú quién te mira con mala cara? Pues yo qué sé, pues a lo mejor te mira con mala cara del notario, que va, mira, este con la ley de segunda oportunidad, y tal. El notario porque le funciona a su negocio, y no ha visto nunca. Porque para ser notario ya, la mayoría vienen de una buena cuna. Efectivamente, efectivamente. Entonces es arruinado. Bueno, esa hipocresía creo que ya se está quedando ahí fuera, porque cuando es una persona que se entrega a ser una oportunidad y te mira con cara rara, yo lo digo, a lo mejor te mira con cara rara como diciendo, ¿cómo tú has tenido cojones? Y el que también tiene deudas, no se atreva a dar ese paso. Y esto sí que lo digo en serio. Yo nunca lo he pensado de esa manera. Porque yo cuando me arruiné, evidentemente todo mi fondo de armario era, pues, de muy buenas firmas. Pero yo no tenía dinero. Pero qué ropa me iba a poner, lo que tuviera en el armario. Y yo a lo mejor en un día vestía con ropa, a lo mejor me va a dar en 3.000 euros. Pero no tenía dinero. Pero el que me diera por la calle, pensaba, o pensaría, mira el pedazo de tío ese que he montado hasta de pasta. costumbre de juzgar a la gente por la apariencia pues yo te dejé de vestir así me compré un chándalo super barato que aún lo tengo a vidas porque no quería aparentar algo que no lo estaba haciendo y no es que yo quisiera vacilar sino porque yo me ponía ropa pensaba me cago en la no va a acorde con mi situación real vendido para la segunda mano los relojes oye que hoy estoy aquí otra vez ahora tengo otro estilo de ropa porque ya los trajes me los pongo muy pocas veces es que tengo un montón y a veces nos pongo para que traes el polvo pero a mí me gusta más y el chat voy a todos lados en mi chándal y en lo que hay porque la ropa lo has dicho el hábito y si voy a las notarías voy a los juzgados los habéis todos voy con mi chándal o con la ropa que sería pesada de los huevos aquí lo que importa es esto lo que tenemos aquí y lo que tenemos aquí abajo de sin tirar para adelante o no yo lo tengo claro solamente me reúno con pre y carlos puedo seleccionar a mis clientes debido a la cantidad de personas que llegáis a contactar aquí vosotros antes me habéis elegido a mí cuando los dos estamos al mismo camino decimos oye pues si vamos a coger este camino pues no queda a otra siempre seguimos lo que es la ley y por eso siempre ganamos porque no nos salimos de lo que nos dice la ley de ahí viene que puedo garantizar los resultados infinitamente buenísimos porque no estoy intentando colar nada al notario por debajo de la mesa ni al juego intento darle a 13 14 y evidentemente a un mediador en ese intento esconder una deuda o al administrador concursal esconderle algún beneficio económico no a cada uno se dice la verdad y si no te gusta porque no te gusta hacer las cosas bien pues no nunca vas a ser cliente de prego y es así no hay ningún truco no es que ellos sean mejor porque cuando yo hacer los comentarios y te de la última que es el mejor lo ganas todo ya pero que no es así solo lo gano porque acepto a vosotros a los que tenéis esas dudas y para tener esas dudas me encanta este vídeo porque os van a quitar me volvéis a escribir pues cuando veáis este vídeo van a salir muchas más dudas enviar un correo oye que no pongo más personal porque tengo que tener también mucho cuidado con el gasto estructural de prego porque ya somos que son 30 32 asalariados más o menos unos 14 que tengo autónomos o sea somos un equipo ya considerable y si me va costando más dinero pues tendré que cobrar más a los clientes o quien cree que paga aquí a los empleados yo yo no lo pagáis vosotros pero yo soy el low cost de todos los servicios jurídicos cobro el mismo que yo puedo que entiendo que me va a llegar para cubrir este gasto sin más y si tú estás pensando ahora oye pues yo también tengo premios económicos o al menos eso le voy a decir a raúl a ver si a mí también me deja no pagarle nada por mirar tenéis hay un problema sabéis por qué porque tengo la mejor directora de operaciones de la línea segunda oportunidad de españa es estivaliz y ella analiza directamente con toda la documentación con todo ese taco realmente vuestra solvencia económica y a raíz de ahí si ella ve que los números es imposible no pasa nada yo te llevaría la segunda oportunidad la manera más flexible posible incluso hemos llegado a hacerlo gratis porque es lo que hay porque no pasa nada pero si una de vosotros tenéis dinero y lo podéis acreditar pero luego de poner la excusa de que no oye que tonto tampoco soy bien no 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 a ver yo he contado mi situación y la acreditado con documentación yo les he dicho que hace 15 días me he vuelto a quedar en el paro y que mi pareja se ha vuelto a quedar en el paro y lo puedo acreditar mira la carta del paro y la solicitud o sea esto no es cuestión de que ahora lleguéis todos y digáis raúl yo también quiero gratis que tengo muchos problemas o sea las cosas hay que decir tú sobre todo con la verdad por delante es una verdad se llega a cualquier lado y si se puede de verdad os van a ayudar yo es que no puedo decir lo más claro yo me llamo me escriben yo digo me llama pero me escriben y la tendí por instagram yo sé que todos nosotros por youtube bueno por instagram y la señora de los más chungos de los casos posibles incluso con el fallecimiento un accidente de coche donde se había matado su mujer hay su hijo con su mujer bueno fue muy grave yo dije a la mujer que no hacía falta que me pagaran nada y la mujer me dijo que no que ella si no pagaba algo no me lo quería aceptar porque hay personas que quieren pagar por los servicios y yo le digo que no que ya le estoy sacando dinero a los bancos y a las financieras que no es problema que ese no es mi problema bueno pues esa mujer por sus cojones que me está pagando cinco euros todos los meses porque si no aceptaba algo ella no le daba la gana porque yo lo sé las personas no todo lo quiere eso es eso te lo dije por la mañana es decir yo no quiero no pagar quiero poder ser flexible o sea yo no quiero que me regalen nada pero más te dije esto no es una ong esto es una empresa una empresa que ayuda lo más posible y de la manera más flexible posible a ciertos clientes pero es una empresa que como acabas de decir tiene una infraestructura y tiene que mantenerse y los empleados tienen que vivir y tú y estival y tu hija y todo el mundo entonces aquí hay que ganar dinero ahora bien entre soltar 200 euros todos los meses a decir antonio tú quieres no te preocupes lo que puedas en mensualidades lo que puedas eso es lo que yo busco una comprensión y sistemas puedes 50 50 20 20 y el otro 100 y el otro 200 y ya está esa es la comprensión que deberíamos de tener algunas personas en otras entidades y no tener que recurrir a estas cosas valiente haya dicho porque con nuestra ley de la segunda oportunidad es justamente cómo le vas a cobrar el dinero una persona que no tiene es que es una ley un poco inconcluyente vale que también existe una posibilidad de que te puedas ir a tu propio juzgado y aquí ya os mando el mensaje podéis iros a nuestro juzgado y solicitar es en justicia gratuita para la vida segunda oportunidad ahora yo solamente os diré que leáis los comentarios de quienes han hecho esos trámites vale yo no jugaría porque si no te sale bien a la primera la lideración de oportunidad y no te entregan el bebi lo que es el beneficio y sanación del pasivo y satisfecho tienes que esperarte 10 años repito 10 años toda una década para volver a presentarte no vale la pena estas cosas no hay que jugárselas por eso yo oye pues paga lo que tú puedas decididos consultarlo quitarse alrededor observarlo y de verdad es real yo solamente puntualizar una cosa lo que dijiste tú antes supongo que mucha gente escribirá cosas buenas cosas malas me da igual yo estoy me ofrezco estoy tan agradecido como se han portado ellos conmigo y a que yo no creía como se explicaba en el principio del vídeo y ahora sí creo que yo me ofrezco voluntariamente sin ningún tipo de incentivo sin nada a contestar todas las preguntas todos los emails raúl que me lo reconoce que yo no sé si se puede hacer en el canal es que ha dicho el compañero de aquí no lo sé pero yo voluntariamente es por ejemplo que por youtube no puedes escribir privados yo lo que quiero que quede bien claro es que me ofrezco voluntariamente como has dicho tú a contestar cualquier tipo de preguntas de lo que yo sé que es sobre lo que a mí me ha pasado y sobre cómo me han tratado estos señores sobre lo que ellos me han explicado el trabajo diario que vosotros no sabéis que desarrollan no tenéis ni idea conocéis un 1 por ciento de lo que diariamente hacen porque tú le ves así vestido y ves a lisa de estivalid tan preciosa y tan guapa pero el trabajo que llevan desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la mañana el día siguiente no os lo podéis imaginar yo me ofrezco voluntariamente a responder lo que queráis sabes tu email de memoria para decirlo o lo escribo luego abajo si me lo sé lo que pasa es que no sé si se entenderá pero tú dilo que luego yo y cuando escucho otra vez el vídeo lo editaré y lo pondré en el pie de página mi email es a pernas guión bajo 7 el número arroba msn punto es joder lo más claro imposible pues ya está dicho que era un testimonio real en el cual me ha motivado bastante para soltar un mensaje de todos los que estéis con preco y queréis contar vuestra experiencia buena mala o regular me importa bien poco yo me voy hasta vuestra casa o grisa al despacho ahí donde me encuentre y nos grabamos como siempre vídeos de principio al final sin cortes ni pegas ni censuras y aquí le guste bien y a quien no nos vemos